Mi nombre es Rafael Torres Aladez, soy este era creador al premio de ciencia y tecnología Mayarit en su edición 2019 en el cual participamos con el proyecto titulado estudio de la interacción de nutrientes con variantes genéticas APOE y DRD2 en el control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del estado de Nayarit. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con la Universidad Autónoma de Nayarit y la unidad especializada en medicina genómica del centro de Nayarit de innovación y transferencia de tecnología. Esto pues a través de lo que fue la convocatoria pues emitida por el consejo de ciencia y tecnología del estado de en Nayarit. El proyecto que recibió la medalla Nayarita, el cual fue la interacción gen nutrientes APOE-DRD2 con el control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del estado en Nayarit, implicaciones de la vitrogenómica para una medicina personalizada fue realizado en estas instalaciones que pertenece a la unidad especializada en medicina genómica. ¿Qué fue lo que realizamos ahí? Estudiamos a pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 que reciben atención en las clínicas de unidades de medicina familiar de seguro de salud social, el IMSS. Ahí evaluamos en ellos cuáles son sus características clínicas, también identificamos cómo era su tipo de alimentación considerando que ellos en esas instituciones reciben asesoría médica y nutricional para tener el mejor control posible de su enfermedad. Y a partir de esa información analizamos variantes genéticas en dos genes principales que es el de APOE, el cual está relacionado con el control de lípidos, hablo específicamente del colesterol y triglicéridos en el torrente sanguíneo y el gen DR2 o receptor de dopamina tipo 2, el cual tiene que ver con las tomas de decisiones y comportamientos adictivos que también están relacionados con el tipo de alimentación que nosotros consumimos hoy en los días. En primer lugar, identificamos que estas dos valientes genéticas son altamente prevalentes o frecuentes en la población mayorita. Por ejemplo, la variante genética del gen DR2 está presente en más del 45% de la población, mientras que las variantes genéticas del gen de APOE están presentes entre el 7 y el 25%, es una frecuencia muy alta considerando que son variantes genéticas o como normalmente se le conocen como mutaciones genéticas. Podemos observar que estas variantes genéticas dependiendo del tipo de alimentación que tienen los pacientes con diabetes mellitus, favorecen a que ellos alcancen un mejor control metabólico, es decir, niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en niveles que no significan un riesgo para su salud. No es solamente el hecho de que reciban tratamiento farmacológico, sino que además el tipo de alimentación y los nutrientes específicos que están consumiendo en su dieta diaria impactan directamente en el control metabólico de estos individuos. ¿Por qué es importante realizar este tipo de estudios? De acuerdo a datos de la Encuentro Nacional de Salud y Nutrición realizada en su edición más reciente en el año 2018, se estableció que más del 80% de los pacientes con diabetes en México reciben tratamiento farmacológico. Sin embargo, menos del 20% de ellos tienen un adecuado control metabólico. Entonces, el hecho de solamente dar medicamentos en la atención clínica, evidentemente no es suficiente para que estos pacientes puedan tener el control glucémico y lipídico que requieren para que no generen complicaciones y que después no pasan a las estadísticas como las principales razones o causas de mortalidad en México. A partir de estos estudios genómicos, podemos nosotros coadyuvar en establecer atenciones clínicas personalizadas con un manejo dietético dirigido hacia las necesidades que estos individuos o pacientes requieren en base a su genoma, no solamente a nivel individual, sino que a nivel poblacional. Es decir, a partir de estos estudios, podemos determinar en el estado de Nayarit, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, en general, qué tipo de alimentación deberían estar recibiendo a partir del componente genético. De esta manera, podemos establecer estrategias preventivas y no solamente especializantes para que enfermedades cardiovasculares o alguna otra de las principales complicaciones que tienen estos estudios pacientes no se desarrollen. Hay un número importante de pacientes con diabetes en México. Más del 12% de los mexicanos tienen diabetes mellitus tipo 2 y de acuerdo a estimaciones, este porcentaje va a seguir creciendo. Entonces, por un lado, es importante, por supuesto, establecer estrategias preventivas para evitar que se siga desarrollando la diabetes como se ha hecho hasta ahorita. Pero, por otro lado, también tenemos que darle atención a los pacientes que ya tienen la diabetes y que, inevitablemente, van a desarrollarla también más individuos en los siguientes años. A partir de estos estudios, también se disminuyen considerablemente costos, tanto para el sector salud como para el paciente y la familia en sí, puesto que si disminuimos la polifarmacia que actualmente se implementa en el IMSS, en el sector salud público privado, pues eso va a implicar un gasto significativamente menor para las familias y los pacientes. Al no generarse complicaciones, menos será necesario cuestiones de hospitalización y estudios de alta gama. Por lo tanto, eso también reduciría considerablemente el costo que implica vivir con la diabetes y la diabetes tipo 2. Este solamente es el inicio de todo lo que se tiene que hacer, puesto que estos dos variantes genéticas se irán sumando a más variantes genéticas que actualmente están en estudio y que, en el corto o mediano plazo, vamos a poder establecer, a partir de todo un conjunto de genes, un modelo predictivo que nos permita entonces establecer estas medidas preventivas y que sea en el sector salud público y privado, donde se puedan implementar en sus algoritmos básicos de diagnóstico y de manejo clínico en beneficio de estos individuos o pacientes. Gobierno del Estado de Nayarit, nuestro orgullo y compromiso.